Música Vamos a presentar la mesa que lleva por título por una red público-privada de la protección del patrimonio. Esta mesa está integrada por la señora Denise Radinoff, representante internacional de Cristis en Chile, Perú y Ecuador, por el señor Sergio Medina, coordinador del expediente Chinchorro de la Universidad de Tarapacá, y por la señora Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Esta mesa será moderada por el señor director del Museo Nacional de Historia Natural, don Claudio Gómez, a quien le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Perdón. Como todas las cosas en la vida, había preparado una biografía bien simpática a cada una de las personas, pero se me quedó en la oficina y no logró abrirla. Así que voy a hacer algo de memoria, por mientras, presentando desde el borde de derecho de la mesa, Sergio Medina, antropólogo. Con Sergio nos conocíamos a los tiempos de la universidad, que no voy a recordar cuántos son, pero una buena cantidad. Y Sergio está a cargo del expediente Chinchorro en la Universidad de Tarapacá, en Arica, para presentarlo, entiendo, como patrimonio de la humanidad. Y además tiene labores de docencia en antropología en esa misma universidad. A continuación de él está Claudia Saldívar, historiadora del arte y directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Y ella ha sido curadora en varias exposiciones y editora de varios catálogos, ninguno de los cuales, lamentablemente, voy a admitir recuerdos ahora. Pero, bueno, todos sabemos que Claudia también antes fue directora de la Sala Gabriela Mistral, dependiente primero del Ministerio de Educación y después del Consejo de la Cultura. Y le sigue, más cerca mío, Denise Ratinoff, que es representante en Chile de... Cristis, le estaban mencionando la competencia. Y ella tiene también larga experiencia asesorando coleccionistas en la formación de sus colecciones y representando artistas chilenos en el extranjero y al revés también. Y cada uno de ellos y ellas, más bien él y ellas, van a hacer una exposición de 15 minutos respecto de temas que tienen que ver con esta mesa. y yo voy a ser bien severo en dar los tiempos. Yo las preguntas las vamos a recibir por escrito, pero también por Twitter. Ahí está mi nick, arroba Museum Guy, por lo que vi varios tuiteando en la mañana desde aquí adentro. Así que voy a recibir las preguntas. Ojalá empiecen a preguntar desde el minuto en que la gente termine sus planteamientos para que así podamos ordenar las preguntas y escoger algunas más representativas. Y también por escrito, creo que tienen una hojita para hacerlo. Yo voy a partir solamente con una reflexión, porque aquí del ámbito público, efectivamente podríamos, claro, tratar de clasificar la universidad de la PACA. Así es que de las alianzas público-privada, tal vez podamos cerrar algo más al final. Yo quiero partir con una sola reflexión o un par de reflexiones más bien. Hace un par de días me entrevistaban por mi cargo, por el tema de CITES. No sé si ustedes ubican CITES, la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Amenazadas. Chile fue uno de los ocho primeros países en firmar esa convención en el año 1975. 175 países la han firmado de los 195 países que hay hasta el 2011 en el mundo. La Convención para el Tráfico de Bienes Culturales, Chile no lo ha firmado. Y es uno de los que, en vergüenza mundial, uno de los 75 países que no lo han firmado, mientras 120 sí lo han firmado. Cuesta entender por qué tan tempranamente, en un periodo tan oscuro de la historia de nuestro país, un gobierno decidió ratificar una convención, y no decidió ratificar la otra. Así es que eso es un tema que, sin duda, vi algunos tweets también en la mañana, es un tema de reflexión. Y desde la perspectiva, entonces, la segunda reflexión es que, desde la perspectiva de la ausencia de un mandato específico que controle, ¿no es cierto?, el tráfico ilícito de bienes culturales, entonces lo que queda es el control estricto y sobre todo el control de la demanda. Va a haber mercado ilícito para cualquier cosa mientras haya compradores. Y aquí es donde efectivamente los privados tienen mucho que decir, porque mientras haya control sobre el accionar de los privados con sus colecciones o sus intereses coleccionistas, probablemente vamos a poder comportarnos de mejor manera respecto al cuidado del patrimonio del mundo, no solo en nuestro país, y como correspondería a un país civilizado como se predece a este, ¿no es cierto?, en no estar con otras listas oscuras del mundo. Así que, no sé si hay un orden predefinido, o dejamos una dama, un varón, una dama, pareciera que... Denise está primero, dice, así que la tiramos al ruedo. Denise, bienvenida, el foro es tuyo. Muy buenas tardes. Es un honor para Crisis poder estar entre ustedes. He asistido a la sesión de la mañana, tremendamente interesante. No es nuestro rol en Christie's, casa representación que está hace 17 años en nuestro país, el doble, más del doble, en Argentina, Brasil y México. Estamos en 40 países, casi 80 oficinas, y voy a leer algo breve, que es el resumen para mostrarles unas muy pocas imágenes de cuál es el propósito y la responsabilidad de las casas de subasta con respecto al tráfico ilegal de obras de arte. No voy a hacer... Me impresionó mucho, y felicitación, Edouard Blanche, por vuestra presentación. La presentación de hoy día muestra cómo en Francia, en España, en Italia, la regulación es clara. Y como dice Sergio, a nosotros nos falta bastante para llegar a eso. Pero el fiscal dijo hace un ratito, y como gran orador histriónico, hizo una presentación muy dura, muy liviana, y yo creo que eso es a lo que tenemos que llegar nosotros. A no tener temor de reconocer nuestras raíces, de tener identidad. Nosotros hace años en Christie's no comercializamos más arte precolombino, justamente por esas razones. Es un gusto para mí tener a los representantes de Divam, de Irak, de las embajadas, de canos, dealers, galeristas, e incluso artistas. Y además, creo que veo el único Blitz & Courier que sería muy importante que entrenáramos a nuestra gente de aduana y a la gente de PDI para que al enfrentarse con el original entendieran de qué estamos hablando. Y como ustedes ya vieron lo específico y medular de este seminario, nosotros vamos a ir un poco, voy a ir a la parte académica mostrando cuáles son las determinantes para que una obra de arte tenga valor y cuál es la responsabilidad de las casas de subasta respecto a la restitución. Quiero agradecer en forma muy especial a los anfitriones, a nuestro director Roberto Farriol y todo su equipo que trabaja arduamente. Contrariamente a lo que se piensa, las regulaciones acá son bastante más sencillas si se sigue el conducto regular. Hablaremos sobre la importancia de la pérdida de los objetos y sobre todo de la pérdida de los orígenes o raíces al robar obras de diferentes lugares por múltiples razones. Christie's tiene una posición muy objetiva y transparente frente a la restitución de objetos culturales. Se perdieron, destruyeron o robaron obras durante las múltiples guerras en toda Europa. Por lo que ya en 1990 empezó a pensarse en la restitución de estas obras a nivel internacional, siempre y cuando hubiese prueba de procedencia familiar. La recuperación del misal que ustedes van a ver del siglo XII se realizó el año 2009 y fue perdido esto el año 43. El año 70 se crea la Convención de UNESCO para Prevenir la Importación Ilícita de Patrimonio Cultural, instancia que se creó como socio estratégico a los museos, Ministerios de Cultura, para colaborar con el rescate de estas obras. Aquí vamos a ver las obras que hemos rescatado que no nos vamos a detener en ellas, pero cómo se devuelven a la familia. El concepto de prioridad tiene una explicación personal, emocional, moral y legal. Queremos entregar credibilidad y confianza al público ya que las subastas son de naturaleza pública, lo cual no nos inhibe de seguir con la política de restitución. Queremos concluir demostrando que nuestra gestión es auspiciar la gestión de investigar con entidades como CIA, Interpol, FBI, PDI, organismos de aduana, museos, etcétera, en legitimar las obras saqueadas y robadas, pues se legitimizan basadas en principios morales y éticos, actos. Aunque carezcamos a veces de información adecuada, debemos luchar por hacer transparentes las gestiones de restitución a nivel internacional. Aquí tenemos el contenido de la presentación. ¿Cómo determinamos el valor del arte? Cultura no es un lujo, razones éticas, legales y comerciales de restitución. ¿Cómo determinamos el valor del arte? Es muy sencillo. Tenemos aquí seis determinantes. Procedencia, calidad, estado, condición, rareza, deseo o vigencia y si es novedoso o fresco en el mercado. ¿Cuán importante es la procedencia? Acá tenemos la perla que acabamos de vender en la subasta de Elizabeth Taylor que le ameritó la libertad al esclavo que la encontró en el Golfo de Panamá. Esta se llama la perla peregrina que perteneció a la familia real española y después pasó a manos de otras familias para terminar en las manos de Richard Burton quien se la regaló a Elizabeth Taylor. Y aquí tenemos también de procedencia a este ícono americano como Marilyn Monroe cuya libretita cuando hicimos su subasta costaba siete dólares y se vende en dieciocho mil dólares exclusivamente porque sabemos a quién corresponde. O sea, la procedencia es clave en la restitución como lo dio en el video Eduard hoy día en la mañana. La calidad, la calidad también es importante. Aquí tenemos la Madonna y el niño ¿no es cierto? del Ducho una obra del siglo XIII. La calidad es tan extraordinaria que fue adquirida por el Museo Metropolitano de Nueva York por la módica suma de 45 millones de dólares. Miren ustedes las diferencias en países desarrollados cómo se crea la conciencia patrimonial. para la gente es un orgullo y un privilegio formar parte del directorio y generar estos recursos. En nuestro país si nosotros queremos sacar una obra de arte que lo vamos a ver más adelante dependemos de la autorización de nuestro director de museo. Todos los artistas del siglo XIX fallecidos son patrimoniales. Si se considera que la obra puede salir se deja una garantía y la pieza puede salir pero si es denegado el permiso nosotros no tenemos la posibilidad de generar esos recursos para que la pieza pueda quedar en nuestro país y ahí es donde se generan múltiples espíritus creativos para lograr sacar la obra. Este es un mueble americano que cumple una perfecta condición en que jamás ha sido restaurado. y la otra condición es la rareza. Acá tenemos un sarcófago egipcio unos mil años antes de Cristo en que lo compra un americano en el Cairo en 1900 para poder donarlo al Museo de Historia Natural. Lo saca del Cairo con todos los papeles legales. Cuando llega a Estados Unidos lo manda a Christie's para generar recursos, ser subastado y luego ser donado. Y encontramos que aparte de los hieroglíficos y las pinturas estaba incluida la momia. Como había estado sellado por tres mil años no se sabía que estaba la momia en perfectas condiciones. Entonces esta rareza hizo que la pieza subiera de precio. La moda aquí ustedes tienen una obra de Andy Warhol que es el retrato también de Elizabeth Taylor. Esta también conjuga varias cosas. La fama del artista, la fama del pintor y la popularidad. Además que la pieza fue adquirida en 2007 por Hugh Grant. Entonces eso también hace que la pieza tome un valor enorme. Y acá tenemos lo que llamamos moda. Lucian Freud este es un retrato de la misma artista Kate Moss que ustedes están viendo en el área publicitaria. La diferencia y el balance de lo que es la belleza de un creativo frente a la belleza que es para otra persona. Eso también es moda. Y lo que se llama Fresh in the Market que es fresco que no ha sido nunca ofrecido vemos acá esta obra de Picasso que se llama Desnudos Busto y Hojas Verdes en que está identificado el frutero donde identificaba a a su polola ellos tenían un cierto lenguaje tácito y esta obra fue adquirida por Paul Rosenberg que estoy seguro que el fiscal y que Edward los conocen bastante durante la guerra él escondió muchas de las piezas que tenía bajo el nombre de otras personas. En Francia en Alemania muchas de las piezas fueron destruidas y él se lo vendió a la colección Brody a una familia la cual nosotros también subastamos y el año 51 lo vende y el 61 lo manda a New York para subasta. Esto fue una cosa increíble como no había sido visto desde el año 36 la pieza tomó un valor impensable vender una pieza en más de 100 millones de dólares es casi impensable pero esta es una de las razones. La cultura no es un lujo definitivamente para mí modestamente pienso que la cultura no es un cúmulo de conocimientos es una actitud en la vida la sensibilidad la pasión la disposición con la que nosotros estamos ahora sin temores para poder aprender y contribuir y tenemos que ver por ejemplo si en Chile se saca una pieza de marfil de conche perla de caparazón de tortuga se va a sacar el CITES al SAC y si antes de la convención del 75 la persona tiene la documentación correcta en 24 horas se extiende el certificado se manda la copia a la aduana a Estados Unidos y la pieza puede abandonar el país sin ningún problema. Chile a pesar de las carencias es el único país de Latinoamérica donde nunca exportando las piezas hemos tenido ningún problema en la aduana de ningún otro país. Me tocó fiscal el privilegio de rematar un castillo en Palma de Mallorca hace unos años y ahí me di cuenta el amor por el patrimonio el castillo de Vendinat que usted se acuerda lo único que me dijeron los martilleros muy asustados Denise lo único que te tienes que acordar es decir el Estado tiene derecho a tanteo ¿qué quiere decir eso? que si el Rey o el Estado quieren comprar algo un objeto hay que adjudicarlo al último precio pero bajar el martillo y entregárselo al Estado por lo tanto el Rey estaba y lo que él quería se le adjudicaba hablamos de la ley de importación y exportación lo vamos a ver pero tiene que tener jefe usted el moderador un poco respeto porque a mí me dijeron 25 minutos y él me lo cortó a 15 así que voy a ser más rápida en que en Chile para poder traer obra tenemos que pagar 19% de IVA lo mismo que pagan los libros descabellado a mi juicio 11% de derecho de aduana y 2% de seguro obligatorio ¿qué mecenas podemos tener en nuestro país? ¿quién se va a ver motivado a traer obras de arte y a contribuir con el desarrollo cultural con esos inmensos montos? señores no es patrimonio de los ricos la cultura toda la gente que trae buenas colecciones eventualmente las dona eventualmente son fundaciones en beneficio de ustedes en beneficio de nuestros hijos en beneficio de todos por eso tenemos que tratar de contribuir y este seminario es relevante para las autoridades porque yo hace 17 años que estoy en este puesto y he hablado con todos los presidentes todos los ministros de Hacienda y todos dicen sí, sí, sí hay que hacer bulla para que esto cambie y no cambia entonces queremos ver esta demostración ¿no es cierto? en Dubái Qatar Abu Dhabi que ustedes saben ¿qué está sucediendo? están pidiendo a Louvre están pidiendo a Guggenheim hacer unos museos extraordinarios le piden a Zaha Hadid ¿por qué? porque se dan cuenta que la única manera de no ser Disney World en estas islas creadas por el hombre es si existe un interés cultural y este va a ser para que ustedes vean esta maravilla el famoso Guggenheim y la familia ¿no es cierto? en Dubái están aquí en el Louvre con una obra de Murakami atrás han invertido en un solo año un billón de dólares en arte y le ponen alfombra roja para poder ingresar al país tenemos que parar ese sentido de que aquí todos son traficantes y la gente tiene miedo de desnudarse no señor si usted viene con su documentación correcta y dice esta es mi factura esto es lo que entré y nos cobran un flat fee que se llama de un 8 o 10% nadie evada impuestos pero con un 35% nunca seremos país desarrollado y nunca podremos colaborar con nuestro museo para tener buenas colecciones con una ley Valdés que quiso ser el 100% y que es el 50% tampoco vamos a tener Guggenheim y en este país hay dinero para hacerlo así que tenemos que contribuir a eso cuando uno habla de razones éticas legales y comerciales de restitución concuerdo con el fiscal plenamente en que el vendedor tiene una responsabilidad enorme Christie garantiza por 5 años la pieza ¿por qué? porque las los responsables de entregar la autenticidad de las obras es la viuda cuando muere el artista los hijos los nietos y luego ciertos discípulos que tienen que estar internacionalmente reconocidos pero hay casos en que como dice hay improvisados que por dinero muchas veces otorgan certificación que no corresponde y es real que las casas de subasta le puede haber sucedido que le que entren obras que no son originales y que tienen que entrar interpolped y decir señor perdón esto corresponde a tal familia y hay que tener la suficiente honradez de decir reconozco que nos equivocamos pero contribuir y colaborar sin temor entonces el vendedor tiene responsabilidad pero el comprador también tiene que asesorarse bien y saber a quién le está comprando y qué está comprando y estas son una de las pocas obras que fueron encontradas en Francia en España y en Alemania junto con el MISAL que hemos restituido desde el año 2005 en Christie's lo cual ha sido un orgullo para nosotros y cómo contribuir al mercado transparente ¿no es cierto? en que cada cosa que esté reclamada por distintos países evidentemente no venderla y no contribuir al tráfico ilegal además ciertas obras de restitución tienen marcas en los bastidores hay ciertas regulaciones que nosotros conocemos porque nos las han enseñado a reconocer y cómo ayudamos investigamos la obra con la procedencia las evidencias físicas que les acabo de mencionar y la bandera roja que Interpol dice como dijo Eduardo y el fiscal Roma tenemos 13.000 obras nosotros con banderitas rojas que cuando llegan se dice ¡guau! esta obra tiene un problema educamos a la gente en conciencia y actuamos de buena fe por supuesto que sin atemorizar a nadie y la pregunta central es ¿cuál es el dueño de la obra? hay que facilitar un diálogo porque cada conflicto es diferente para poder llegar a soluciones justas esta es la linda obra que pudimos restituir el año 2006 y ¿por qué no salía la última? la última que es de verdad educación es poder y yo creo que para nosotros las casas de subasta básicamente la parte académica es nuestra responsabilidad para que la gente tenga amor pasión y honestidad para saber que vive en un país y es su responsabilidad como cuida a sus hijos cuidar el patrimonio muchas gracias señores en honor a nuestro moderador muy bien 17 minutos le toca a Sergio Sergio si quieres tú vamos a escuchar a continuación la exposición la exposición del señor Sergio Medina antropólogo de la Universidad de Tarapacá con el tema Cultura Chinchorro Camino a Patrimonio de la Humanidad muy buenas tardes a todos y a todas quisiera primero que todo agradecer la gentileza de DIVAM de su directora y el profesional trabajo de su equipo de trabajo por hacer presente esta inteligente y oportuna jornada detrás de esto que estamos viendo hoy día hay mucho trabajo de muchos meses por tanto creo que es justo reconocer en el equipo de DIVAM el esfuerzo desplegado y además la oportunidad en que él se instala no voy a pretender por cierto contar 7000 años de historia de nuestros chinchorros en 15 o 20 minutos más aún con mi amigo y colega moderador que tampoco voy a recordar los años en los cuales nos conocemos digamos pero sí contarles algunas cosas que hemos venido haciendo como universidad desde la generación de un expediente que tiene que ver con un sitio cultural que pretendemos postular a patrimonio de la humanidad ante UNESCO ante la convención mundial de patrimonio y que tiene además la particularidad de ser un sitio que se presenta desde la sistematización y el trabajo científico guiado por una universidad regional pública y estatal por tanto el esfuerzo que han hecho no nosotros ni nuestros investigadores sino que una centenaria tradición de investigación científica en Chile en torno a la arqueología y a la antropología de física es monumental este es un expediente que tiene una constitución y una estructura de sitios seriados dos ambientes particulares que hemos definido en torno a él faldas del morro y camarones 14 y 15 con las complejidades que ambos tienen sitios a la vez la mayoría de ellos de propiedad particular tuvimos un buen ejercicio de aproximación científica a poder destacar el valor científico universal de la momificación y la práctica de momificación chinchorro en torno a enero del 2010 y ahí aprovecho siempre de reconocer el apoyo valiosísimo de nuestros aliados fundamentales en esta tarea al consejo de monumentos nacionales sus secretarías ejecutivas a lo largo de la historia y también el equipo de trabajo muchas caras amigas presentes hoy día acá también y ese ejercicio de enero del 2010 nos dio tranquilidad por tanto la justificación científica de la presentación de este expediente reunió a la mayoría de los expertos en momificación a lo largo del mundo entender que los cuerpos chinchorros son cuerpos momificados intencionalmente algunos de nuestros antropólogos físicos dicen que presentan las primeras muestras de anatomía prehistórica en latinoamérica y a la vez la decoración artística y vamos a ver algunas muestras de cuerpos ahí mismo en las diapositivas hablan de las primeras muestras de arte prehispánico también en latinoamérica y esta consecución del expediente ha tenido que rodearse también de ejercicios de gestión en políticas públicas por ejemplo aquí señalo una larga tarea que nos tocó seguir con subdere a través del fondo puesta en valor del patrimonio que nos permitió financiar dos planes de manejo que son ejercicios científicos técnicos sin los cuales el expediente no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado ante la convención mundial de patrimonio uno para faldas del morro que terminó en abril de este año y otro que está terminando ahora fines de mes de julio para camarones 14 y 15 a la vez camarones una de las 16 comunas más pobres del país pero con un alcalde hay un equipo municipal bastante compenetrado y dispuesto a seguir en esta tarea y entender que a la vez el patrimonio puede constituir si es bien tratado y manejado de manera sustentable por cierto una alternativa de desarrollo para la comuna y para sus habitantes y como bien señalaba un expediente de 40 años de investigación científica no todos los expedientes que se presentan en el patrimonio de la humanidad tienen tanta investigación científica acoplada a ellos por tanto esto también es una riqueza anexa que tenemos nosotros en la universidad hoy terapacá antes del norte y todos los esfuerzos y las confluencias de los investigadores a lo largo del país en todas las casas de estudio y también el aporte que hoy día desde la misma región hace el Instituto de Alta Investigación y el Centro de Investigaciones del Hombre del Desierto en donde también yo presto funciones como director de gestión y vinculación esta es una máscara chinchorro de un cuerpo preparado de algún sector de faldas del morro que descansa en nuestros museos universitarios del campus Azapa en la región de Arica y Parinacota ustedes pueden ver ahí una preparación distinta no es un proceso de modificación natural sino que hay una intencionalidad en la máscara en el color en la decoración y también en la estructura de sus anatómica de su nariz de sus ojos y de su boca el universo territorial de chinchorro desde el primer sitiotipo descubierto por Max Hull en el año 1908 en la maestranza chinchorro nos habla de una irradiación de un patrón cultural de momificación que duró más de 6.000 o 7.000 años y se mantuvo en el tiempo todo el resto de los sitios que han sido encontrados desde el sur del Perú en Hilo hasta cobija en Antofagasta y que tienen la tipología de preparación compleja intencionada de los cuerpos son tipo chinchorro por tanto nos habla de esto de un universo además territorial de espacial bastante amplio en el tiempo y en el espacio y hay dos ejemplos más de cuerpos preparados y camillas en las cuales los cuerpos descansan en nuestros depósitos ¿y dónde hacemos conservación a propósito de chinchorro? en depósitos y laboratorios de la universidad ahí tenemos las primeras muestras de las camillas que se crearon en el campus Azapa que tienen desde fetitos de nonatos de 10 centímetros hasta cuerpos bastante más grandes de un metro un metro veinte con máscaras bastante complejas y cuerpos que se mantienen en las rigurosas condiciones de temperatura y humedad que esto requiere ¿no es cierto? Conservamos también en las salas de nuestros museos universitarios particularmente la sala temática Chinchorro una sala inaugurada hace un par de años atrás que tiene un universo digamos temporal bastante amplio y los cuerpos más antiguos están ahí a la vez y en el sitio de Colón 10 que hoy día en la mañana nuestra invitada del Consejo de Defensa del Estado señalada con mucha certeza y con mucho reconocimiento por parte nuestra fue el que financió en parte esos recursos que se obtuvieron de la transacción y del juicio que se llevó a cabo en Antopagasta fueron traspasados a la universidad para que junto a la inversión de la universidad en el terreno y un fondo nacional de desarrollo regional pudiésemos instalar el museo de sitio en la calle Colón 10 que esperamos ustedes también puedan y tengan la oportunidad de visitar conservamos también en los sitios que es claramente lo más complejo nosotros ahí tenemos algunas imágenes de una momia gigante que el alcalde y el municipio instalaron en un promontorio del Conchal de Camarones 15 que es el otro sitio de amplio interés científico abajo ahí tenemos una foto de Colón 10 pero muy complejo por tanto la realidad geográfica y espacial en la cual convive la cultura Chinchorro con el asentamiento humano contemporáneo de Arica nos habla de complejidades que tenemos que ir solucionando con mucha precisión y con mucha participación ciudadana además que es otro requisito indispensable del expediente aquí por ejemplo tenemos una panorámica de los sitios que rodean faldeos del morro en Arica y ustedes pueden a simple vista ahí ver la presión que ejerce el crecimiento urbano sobre los sitios arqueológicos que están en la ladera del cerro y esto tiene que ver con herramientas que hay que volver a trabajar a la vez de los planes reguladores también estudiar la posibilidad de implementar planes seccionales a propósito de lo mismo y entender que la trama urbana de Arica descansa sobre una gran trama arqueológica o sobre un gran cementerio indígena que en diferentes capas de ocupación nos habla desde lo Chinchorro que es lo más antiguo digamos hasta ocupaciones pre-Inca cercanas al presente por tanto ustedes pueden ver ahí la complejidad con la cual también tenemos que lidiar en torno a la gestión por ejemplo de la propiedad jurídica de los sitios los cinco componentes que giran en torno al expediente todas relacionadas con temas que hemos tratado hoy día en este seminario credibilidad que son criterios generales conteniendo autenticidad e integralidad ya les hablaba del sello distintivo universal logrado por la cultura Chinchorro conservación lo agrande a propósito digamos para que tuviésemos en meta los desafíos que esto implica las capacidades institucionales aquí no solamente es todo el trabajo de investigación que hace la universidad a su equipo sus profesionales sino que también el trabajo interinstitucional que tenemos que tejer nosotros junto al gobierno regional a los municipios a los servicios públicos a los medios de comunicación no necesariamente instituciones o institucionalidades que están dispuestas y atentas a prestarnos la colaboración oportuna porque además no es el giro de un servicio público atender temáticas de una declaratoria de patrimonio de la humanidad sin embargo hemos tenido la suerte de ir haciendo estas redes de trabajo y logrando compenetrarnos con diferentes autoridades y trascender las administraciones de gobierno con mucho éxito para la universidad y para el expediente por cierto las comunicaciones como no sin comunicaciones no hay expedientes sin masificación del mensaje y esto que tanto cuesta hacer como nosotros trasladamos el ejercicio científico de reflexión al ejercicio ciudadano y a la comunidad en general que se entienda es también todo un desafío y en eso los medios de comunicación han estado muy atentos afortunadamente a nosotros a atender nuestros requerimientos comunidad es básicamente y es fundamental que no solamente las juntas de vecinos sino que la sociedad regional en general pueda compenetrarse vigorosamente con el trabajo científico que gira en torno al expediente único expediente por cierto que trata acerca de vestigios humanos todos los otros cinco expedientes que ya tienen declaratorias de patrimonio de la humanidad en nuestro país son los sitios de patrimonio monumental arquitectónico e industriales por tanto son otras las complejidades que giran en torno a lo que estamos haciendo con Chinchorro y aquí hay un listado de acciones de conservación que ejecuta el museo arqueológico de nuestra universidad y que se las voy a leer rápidamente basadas en conservación preventiva restauración también de material arqueológico que es provisto desde las excavaciones que son rutinarias rutinarias en nuestra ciudad nosotros siempre recibimos ayuda no solo del Consejo de Monumentos Nacionales sino también requerimientos de empresas públicas y de constructoras y esto es nunca acabar y ahí están siempre nuestros profesionales y la gente del Consejo de Monumentos tratando de dar solución oportuna a estos procesos que ocurren en torno a una construcción o al mismo sitio de Colón 10 fue producto de un azar que un arquitecto que quería construir un hotel en el lugar se encuentra cuando estaba haciendo los basamentos con un cuerpo de 4.000 años sus obreros llaman al jefe de obra al jefe de obra al arquitecto el arquitecto al Consejo de Monumentos y se produce un estancamiento del proceso de construcción hasta que la universidad logra un acuerdo compra y en eso pasaron 5 años se logró implementar el museo y la inversión original del arquitecto que es Fernando Antequera siempre yo reconozco una voluntad cívica excepcional que no ocurre en todos los tratamientos y construcciones que han sido de las cuales hemos sido testigos en el casco urbano de Arica pudo reinvertir sus recursos digamos en otra inversión posterior en un restaurante muy bonito embalajes la puesta en valor de los objetos la infestación de plagas también es algo sobre lo cual hay que estar permanentemente haciendo tareas de conservación en nuestro museo las fumigaciones la documentación el tener un catastro en algún momento no teníamos un catastro de todos los cuerpos que habíamos extraído producto de los rescates que se habían hecho durante muchos años y en eso los recursos fotográficos los videos y las páginas web son extremadamente importantes el registro del monitoreo del medio ambiente cuando estábamos construyendo la sala Chinchorro igual hubo complejidades ahí anexas que superar de hecho la sala Chinchorro estaba siendo construida y se encontró un sitio prehispánico debajo de ella por tanto tuvo que paralizarla o hacer el rescate en el mismo museo donde se estaba construyendo la sala otra complejidad anexa y mantener obviamente en buen estado la muestra que se encuentra en exhibición y esperamos que ustedes puedan visitar prontamente aquí hay una tabla de ingresos con cargo a la universidad respecto de los gastos que eroga la mantención de los museos y el gasto específico anual en Chinchorro 45 millones para una universidad pública es una cantidad de recursos bastante grande con las complejidades que hemos vivido mantener este ritmo y este training de gastos es sin duda un mérito y ahí las autoridades cabezadas por el rector tienen mucho mucho que decir y también muchos logros que exhibir mantener el timón de la conservación y la puesta en valor en escenarios complejos económicos para la educación pública en particular es también un desafío y eso hay que reconocerlo al menos es algo que yo deseo hacer hoy día en esta tarde y como estábamos hablando de poder estructurar una propuesta acerca de una cómo estructurar una red de protección del patrimonio en un paper que me pidieron hacer y yo estoy reproduciendo los puntos de ese paper era poder estructurar nosotros tenemos algunos líneas ya de trabajo en la región comités bilaterales de integración Chile-Perú Chile-Bolivia y hablo desde la región dadas las complejidades que son las que más conozco poder estructurar una mesa trinacional de lucha al tráfico ilícito de bienes culturales nosotros constantemente por el paso de Chacayuta que es el segundo paso fronterizo con más circulación a nivel nacional después del aeropuerto Arturo Merino Benítez tenemos una serie de fenómenos con los cuales nos encontramos a diario no todos los días sí pero hay ya un protocolo montado también entre la universidad el consejo de monumentos la policía de investigaciones y el servicio de aduanas que funciona muy bien pero cuyos presupuestos no están en los presupuestos ordinarios de nuestra de nuestra casa fiscal otro aporte que hacemos al desarrollo y a la vinculación con la región y ahí propongo bueno obviamente vincular a las instituciones homólogas de cultura de patrimonio a las universidades a los organismos no gubernamentales a los servicios públicos que estén vinculados al tema y que genere alguna agenda de reuniones y toma de decisiones y una mirada distinta sobre estos temas a lo menos tres veces en el año un segundo punto y una segunda propuesta es fortalecer y algo dijo el secretario ejecutivo del consejo de monumentos en la mañana Emilio de la Cerda es extremadamente importante fortalecer y dotar de recursos humanos y financieros a los consejos regionales de monumentos en la región en Arica afortunadamente nosotros tenemos la garantía de contar con un estupendo coordinador de monumentos nacionales que es José Barrasa que aprovecho de reconocer su tarea ardua que además de ser amigo es un colaborador y un enamorado del patrimonio por tanto pero José tiene un arqueólogo con él y una secretaria que necesita más gente estamos en una ciudad que además de ser fronteriza requiere una mirada distinta sobre la inversión pública que en estos temas hay que hacer y ahí ojalá que haya una decisión oportuna de parte del gobierno para ir dotando cada vez con mayores recursos económicos y fortaleciendo el equipo que mucha falta hace en la región la difusión para mí es extremadamente importante cuando el equipo del plan de Iván hoy día me señalaba que este tremendo esfuerzo que están haciendo en transmitir en Aysén y en Arica estos eventos que son extremadamente importantes y que promedio se ha reunido a 200 personas decían que ya llevamos en mil y algo yo creo que ese es un tremendo esfuerzo que hay que reconocer pero sobre el cual hay que persistir e insistir y eso se hace de manera permanente por una estrategia de discusión y un plan de medios acotado el patrimonio y la cultura salvo cuando no son materias polémicas no forman parte de la agenda cotidiana pero ya está la misión que tenemos nosotros los mil que están en todo Chile a través de internet y los 400 o 500 que vemos acá y otros muchos más que hay que nos pueden ayudar a ir generando esta red de discusión que tanta falta nos hace y una cuestión que es re importante en nuestros niños está la semilla de protección del patrimonio a nivel ciudadano nosotros hicimos una alianza en el año 2010 con la Ceremia de Educación de Arica y Parinacota y logramos extender esta alianza de trabajo a la Ceremia de Educación de Tarapacá y logramos por primera vez instalar la temática patrimonial y la temática de la cultura chinchorro en los currículums de los escolares de enseñanza prebásica básica y media de las regiones y eso fue un trabajo en el cual hubo que hacer unos módulos trabajamos con los talleres docentes y las comunidades preescolares con las tías con los jefes de UTP y con todo el mundo que tenía que ver con esta toma de decisiones a lo interior de los colegios y hoy día eso está ocurriendo con mucho éxito por tanto es algo con lo que hay que perseverar también vamos a llegar a un acuerdo con el Consejo Nacional de Televisión y Nova Sur para a través de estos programas educacionales y módulos en televisión poder extender también el trabajo en torno al patrimonio en torno al expediente en Chinchorro en particular a todos los colegios de Chile fortalecer las redes de trabajo de nuestros servicios públicos ahí tengo dos ejemplos de dípticos que han hecho el servicio de aduanas y la policía de investigaciones que como ustedes ven están presentes y en buena hora forman parte de esta alianza de trabajo ¿cómo acercar la ciencia al patrimonio a la comunidad a los medios de comunicación y a la sociedad regional? ese es quizás el principal desafío además de articular los tiempos políticos administrativos y de gestión que involucra el expediente aquí están unas fotitos del seminario del año 2010 estuvimos ahí con la jefa del departamento de América Latina y el Caribe del Centro de Patrimonio Mundial Nuria Sanz que además de alguno la conocerá en terreno en Camarones y en la Universidad de Tarapacá motivo por el cual eso nos permitió a la vez lograr esta calificación del Outstanding Universal Value que es el valor distintivo universal de la cultura de Chinchorro sin lo cual no estaríamos conversando hoy día ahí hay ya patrimonialización visita a los museos me ha llegado el tiempo y alianzas con la empresa portuaria de Arica que nos ha ayudado un montón en este trabajo también estuvimos el año pasado en San Salvador en Centroamérica con la embajada y Dirac un apoyo espectacular con réplicas de la cultura de Chinchorro los colegios medios de comunicación el diario de la cadena en Mercurio la estrella de Arica y la sensibilización en torno a la gestión de la propiedad con el Ceremia de Bienes Nacionales y las gracias por escucharme y por estar hoy día con nosotros son tres gracias por estar dispuestos unas otras gracias por estar atentos y alertas y otras gracias por seguir ayudándonos entre todos a resguardar nuestra memoria y la identidad de Chile muchas gracias hola bueno nos movemos hacia la tercera presentación y última de la tarde que es Claudia Saldívar directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende como les decía al principio ojalá empiecen a si tienen preguntas relativas a las dos primeras presentaciones y ya las empiecen a enviar aquí hay alguien no sé quién es la que recoge no eso no me piden dejar la mesa para recoger quién recoge las preguntas ya es que están ya tienen preguntas y los que quieren tuitear que alguna persona que ya por lo menos está tuiteándome no puedo contestar todo pero ahí está mi nick en twitter ya y dejamos a Claudia bueno ya empezamos la maratona a mí de verdad me habían dicho 30 minutos así que vamos a tener que hacer una acortada significativa a la mitad cuando me llegó la invitación a participar en este seminario pensé que lo interesante era exponer un caso del museo de la solidaridad que reflejara la temática que se ha estado tocando hoy en día primero agradecer a los organizadores Patricia este espacio que siempre se agradece en las plataformas para difundir y dar a conocer al museo de la solidaridad la conferencia la presentación que voy a hacer va a ser sobre el envío norteamericano y para esto voy a contextualizar la historia del museo para los que no la conocen el museo se crea en 1972 a partir en 1971 en el contexto del gobierno del presidente Allende del gobierno de la unidad popular a partir de la campaña de prestigio que había a nivel nacional de ciertos sectores a nivel nacional y a nivel internacional se ve la necesidad de crear un espacio de invitación a intelectuales periodistas gente que fuera muy importante a nivel internacional y que a la vuelta en sus países replicaran lo que estaba pasando en Chile respecto a la vía chilena al socialismo viendo este proceso como el primero en el mundo que estaba siendo elegido democráticamente y que el sector de izquierda estaba muy atento respecto a Chile a partir de este proceso democrático entonces a partir de eso se hace la operación verdad en donde vienen invitados muy significativos y dentro del mundo del arte viene un crítico de arte español que José María Moreno Galván y el senador Carlos Levy que a su vez era artista y poeta y le proponen al presidente Allende de por qué no hacer un museo pedirle a los artistas del mundo donación de obras en apoyo a este proceso que se estaba viviendo en Chile y que se sacara el arte que en esa época era elítica y la oligarquía y se llevara al pueblo y se pusiera en el pueblo chileno como representación de lo que era el pueblo latinoamericano y para latinoamérica con todas las confusiones que habían a nivel institucional de gobierno se decide que el proyecto lo acoja el instituto de arte latinoamericano que se había transformado a partir de la reforma uy es mucha información a partir de la reforma universitaria se había transformado al centro de extensión de la universidad de Chile se había transformado en el instituto de arte latinoamericano y se le encarga a este instituto hacerse cargo de la gestión de este proyecto en ese minuto estaba exiliado en Chile una persona muy importante para el museo que es Mario Pedrosa que es un crítico de arte que fue hacedor fue curador de dos de las bienales productor artístico de dos de las bienales de Sao Pablo un tipo muy comprometido con la izquierda que conocía todo el sector internacional era parte del círculo de críticos internacionales que tenía un peso muy importante en los años 70 y él se hace cargo de la gestión no se sabía que era el museo de la gestión de la traída de estas obras en apoyo del gobierno de la unidad popular entonces se crea el CISAC que es el Comité Internacional de Solidaridad y Artística con Chile en donde es bien impresionante y les voy a leer ciertos nombres de este comité ya que ellos son los encargados por país de hacer una selección algunos cada uno tenía sus líneas curatoriales de hacer una selección de los artistas que querían convocar a donar para constituir este museo en Chile entonces por ejemplo está Rafael Alberti el poeta español está Julio Carlo Argan el historiador italiano está Luis Aragón que era un poeta francés director de las letras francesas Dora Ashton que es de la que vamos a hablar para este caso que es el envío norteamericano que era crítico en el New York Times de las expertas de arte moderno y que levantó a muchos artistas como Rautenberg Motherwell fue clave en lo que fue la escena norteamericana de arte moderno Edward de Wildey que era el director en ese minuto del Museo de Arte Moderno de Amsterdam Jean Lemarie director del Museo de Arte Moderno de París Aldo Pellegrin escritor y crítico de arte argentino que fue muy importante Ronald Penrose que era artista poética y crítico de arte inglés que fue el encargado del envío inglés que nunca llegó porque vino el golpe y tuvieron que volver las obras Mariano Rodríguez en ese minuto subdirector de la Casa de las Américas en Cuba y que después fue director de esta misma institución y Harald Seisman que es el padre del arte contemporáneo que en ese minuto no lo sabía estaba organizando Documenta 5 y en su minuto cuando llegó el golpe ya le había escrito a los 450 artistas para que donaran a Chile lo que no pudo suceder por lo que sufrimos y bueno y como colaboradores Guy Brett el crítico inglés que es sumamente importante Pablo Neruda entonces embajador de Francia José Roca agregado cultural en México etcétera etcétera o sea era un grupo de lujo que estaba haciendo la selección y estaba promoviendo esta donación que no era una donación política sino era una donación artística en el apoyo a un proceso y eso hay que tenerlo claro el Museo de la Solidaridad es un museo de artes visuales con una de las mejores colecciones de arte latinoamericano y yo me atrevería a decir de arte moderno la mejor de Chile o no señora la mejor de Chile ¿no? a nivel de colección de... para que me... no me sigo sola no me lo soria bueno entonces Dora Ashton nos vamos a agarrar de su caso que es el caso norteamericano ¿cuál es el tema de la conferencia yo voy a partir yo con la pregunta ¿qué sucede con el patrimonio en un país que se encuentra en estado de excepción una dictadura una guerra un terrorismo que se han dado caso y se siguen dando ¿cómo protege la legislación internacional este tipo de casos? que yo creo que hay una falencia bastante grande y que muchas instituciones las han sufrido bueno la historia es la siguiente Dora Ashton bueno se invita a Dora Ashton quien hace yo estoy haciendo la conferencia a partir de archivos del museo esta es la carta donde Dora Ashton solicita a los artistas residentes en Estados Unidos su donación de obra explicándole que es para este proceso político que se está viviendo que es para crear un museo de arte moderno y experimental y que la idea es inaugurar en marzo para la UNTAC que se hizo en Chile esto en el año 72 llega el primer envío no se ve nada los archivos son de los 70 llega el primer envío se estaba enviando un grueso de obra como alrededor de 10 obras llegan solamente Frank Stella que es una de las obras icónicas del museo Quaidman Jankers Bertot Israel Perut y Sol Lewitt que se las entro a mostrar ese es Frank Stella que es un artista norteamericano muy muy importante hay que pensar que esto es del año 68 y esta obra es muy importante dentro de su cuerpo de obra aparte este Quaidman es de grandes dimensiones también Bertot estas son las obras que llegan Robert Israel por ejemplo aquí esta obra espléndida pero el artista después nunca más se sabe de él pero una gran pieza de arte a pesar que el artista no haya seguido con su carrera pero esta fue la obra que coló la embajada esto no fue la selección de Doer pero llegó lo metieron los diplomáticos pero de esta selección que había hecho Doer Ashton le escribe bueno y esta es la de Sol Lewitt que acá hay un tema ya anecdotario pero esta obra se envió junto con la de Quaidman ahí yo le cité una carta de Mario Pedrosa a Doer Ashton diciéndole que efectivamente había llegado que estaba metido en el embalaje de Quaidman pero que no se saben cómo montarla y esta obra se pierde con el golpe después se pierde la pista y no solamente tenemos los croquis de las obras de Sol Lewitt no les voy a poder meterme en los temas específicos me están haciendo correr bueno luego de la llegada Mario Pedrosa le presenta le comunica a Doer Ashton que la mitad del envío norteamericano no ha llegado y le escriben del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile quien era el encargado a través de su embajada de trasladar las obras que efectivamente se habían quedado unas obras y que estaban en Nueva York y que prontamente les van a despachar esto está estamos hablando de enero del 73 se hacen dos envíos se hace un envío por barco que es la obra de Calandré y de Eduardo Ramírez de las cuales nunca más se sabe existe el mito que la de Calandré al ser un artista conceptual y al trabajar con materiales no nobles fue tirada al mar pero solamente un mito que no se ha podido comprobar y de Eduardo Ramírez no se tiene antecedentes a la aduana de Santiago que eran las obras que eran dibujos o pintura llegan a la aduana de Santiago viene el golpe militar que bueno ustedes conocen el tema esta colección queda en tuición de la facultad de arte que está repartida entre la UNTAC y el Museo de Arte Contemporáneo se llevan al Museo de Arte Contemporáneo el de la antigua Quinta Normal pero todo lo que queda en aduana y en embajadas tiene otra historia o sea lo de las embajadas se devolvió a los artistas como el envío inglés del cual tenemos catálogo y nunca más se pudo recuperar y de lo que quedó en aduana algunas cosas no sabemos lo que está sucediendo estábamos recién investigando ciertos archivos pero en el caso el caso que tenemos muy estudiado es este caso y por eso lo presento en el caso de la aduana de Santiago las obras son la tuición que en la facultad de arte se supone que ellos deberían haber sacado la obra cosa que no hicieron sin embargo fue retirado por personal del Museo de Bellas Artes bajo la dirección del Liga Aráfoli esto estamos hablando del año 73 dentro de las estipulaciones que se habían hecho en la carta fundamental de la creación del museo y las palabras del presidente Salvador Allende era que estas obras no podían ser separadas jamás porque tenían una línea curatorial y porque estaban destinadas a un museo de arte moderno y experimental entonces no tenía sentido desarticular la colección cosa que cuando viene el golpe y viene la dictadura hubo mucho intento de traerlas a museos de la Divam pero a las obras al no tener la legalidad no existía en la acta de donación de los artistas perdón no pueden legalmente no pueden ser movidas porque si eran movidas y el mundo internacional los artistas se enteraban iban a solicitar que fueran de vuelta a su obra porque eran en el fondo internación temporal y no donación no había como comprobarlo por lo tanto la colección del museo queda en clandestinidad y nunca más se muestra en el Museo de Arte Contemporáneo que después fue traslada acá atrás y las otras obras que no sabemos dónde están y lo que sí sabemos es que hay tres envíos que fueron sacados de aduana por Ernesto Muñoz que acá está la cita de su relato fueron sacadas de la aduana y son tres envíos el envío suizo parte del envío norteamericano y el envío de la que se hizo en homenaje a seguir el gran galerista norteamericano posteriormente en el año 1974 se hace bueno este este es el documento que nos entrega en Emesión Túnez porque yo hice la investigación cuando salí a la universidad en el museo y Isabel Allende que en ese minuto estaba ya vuelta a la democracia que está trayendo las obras a Chile que se habían creado en los museos de la resistencia me pide que le acompañe a una reunión con Nemesio para solicitar la devolución de las obras y poder reintegrarla a las colecciones del museo de la solidaridad que una parte lo que había quedado en Chile iba a pasar a ser patrimonio del Estado perdón voy a tomar agua que pasó a ser patrimonio que pasó a ser patrimonio del Estado y la segunda parte en el 2006 es donada por la Fundación Allende la cual pertenecía al Estado y ahí se arma la gran colección pero la idea era poder recuperar esa obra en el año 91 para reintegrarla a la colección del museo y esta es una cita bueno en el año 74 como les contaba se hace una exposición acá en el Museo de Bellas Artes en el verano en febrero esta es una cita del cronista en donde se muestra la mitad de las obras eran del Museo de la Solidaridad y pasan como propiedad del Museo de Bellas Artes sin mención no sé si se alcanzó a leer luego ya vuelta a la democracia Carmen Wok entonces directora del Museo de la Solidaridad escribe a Marta Cruzco que directora la iba solicitando la devolución de los envíos en este caso el envío norteamericano que son cuatro piezas son dos de Nancy Graves una de Motherwell y otra de Jungerman que están tenemos nosotros los datos con los números de inventario y no tenemos respuesta lamentablemente nosotros tenemos un problema con los archivos del museo que estamos trabajando recién ahora pero está la carta sin firma pero esta tenemos certeza que esta fue la carta que y luego hay una segunda carta ya en septiembre de 1996 en donde se vuelve a solicitar la devolución de las obras que existen en el Bellas Arte que acá están los nombres con sus títulos y los números de inventarios que están dentro del Museo Bellas Arte que ahí están los tres envíos esto fue enviado a Sergio Molina entonces al preguntar la verdad es que yo durante mi gestión no nos hemos metido en el tema vamos a empezar a verlo ahora yo tengo antecedentes que desde el 2006 cuando se reinauguró el museo en República no se han hecho gestiones para ver de nuevo el tema y solicitar el retorno de estas obras al museo pero legalmente lo que se dice es que existe este decreto que es de 1987 o sea de hecho si ustedes ven ahí está la firma el espacio para la firma de Augusto Pinochet en donde se declaran las colecciones de la Divam como monumento histórico y esta es la razón administrativa y legal para la no devolución de las alrededor de 45 obras que son propiedad del Museo de la Solidaridad y que están investareadas en el Museo Nacional de Bellas Arte esa es la historia entonces esa es la pregunta o sea ¿qué pasa? que hay casos hay casos como el caso en Alemania en la Segunda Guerra Mundial la pérdida de patrimonio ¿qué se hace en casos de estado de excepción en un país donde no se puede solicitar que se hagan las cosas como se deben hacer correctamente y después después de 30 años se sigue avalando un decreto que fue hecho en la dictadura eso gracias bueno les agradecemos a los tres expositores por sus presentaciones y a ustedes por no es cierto haber escuchado con tanta atención yo he recibido muy pocas preguntas en Twitter solamente los tuiteros están en otra parte hoy día y algunas por escrito así que les voy a mientras leo una o dos preguntas les voy a dar tiempo para que si tienen alguna otras preguntas las envíen la primera es una pregunta que yo también me hacía cuando veía a Sergio alguien pregunta ¿cómo lidian con el tema de exponer restos humanos cuando es una tendencia que está en salida de los museos del mundo? bueno agradezco la consulta en realidad es algo que todavía es un escenario que tenemos nosotros pensado que puede eventualmente ocurrir aunque todavía no podríamos hablar de estamos lidiando contra un fenómeno contracultural o de respuesta frente a lo que estamos haciendo nosotros en todo caso lo que yo les podría decir es que siempre la universidad en términos de sus museografías y sus apuestas digamos en torno a la apuesta en valor de Chinchorro está abierta a ir eventualmente modificando las presentaciones que tiene ahí dispuestas lo que ocurrió con en particular el tema del museo de sitio Colón 10 donde están los vestigios humanos in situ fue que se optó en términos museográficos por dejarlos instalados ahí dado que la fragilidad de lo que ahí se encontró que no son pocos cuerpos son a lo menos 60 o 70 cuerpos en superficie y una proyección de similar cantidad bajo ellos y colindante a la propiedad de Colón 14 también otros tantos fue mantenerlos ahí por tanto no íbamos a hacer nuevamente rescate ni llevarlo a los depósitos del museo ni hacer ese camino que ya era conocido para la universidad y que no necesariamente reporta buenos dividendos fueron momentos épocas son momentos y son épocas sobre las cuales la actividad museográfica se pronuncia y esto es dinámico nosotros en el momento en que encontremos algún tipo de resistencia o planteamiento distinto vamos a obviamente a reorientarlo es una pregunta que nos hemos hecho y estamos preparados para responderla y porque además entendemos que como universidad pública nosotros y en torno al expediente que guía la cultura chinchorra patrimonio de la humanidad esto es una tarea que se hace con la gente y no contra la gente gracias tenemos varias preguntas para Denise una de las que voy a leer de las que llegó por Twitter dice ¿quién hace y da la tasación para la garantía de la obra al salir de Chile? para obtener la autorización de una obra tiene que pasar por este museo por las manos de la persona encargada acá la señora Marta Agusti firmada por el director del Museo Nacional de Bellas Artes el estudio que hacen ellos es ver si la obra es o no patrimonial en el caso que consideren que la obra puede ser patrimonial pero hay suficiente obra representada en el país y lo autoricen la persona tiene que dejar una garantía o vale vista por el 50% del valor de la obra en el caso que la pieza vaya a ser inspeccionada o no se venda y tenga que retornar tiene que salir con un permiso temporal y se le devuelve el vale vista o el cheque en garantía que se ha otorgado también hay que aclarar que siguiendo los alineamientos de ICOM y de la Asociación Americana del Museo los profesionales de museos deben abstenerse de dar avalúos comerciales de piezas solamente pueden expertizar como decía Denise si son originales o si pertenecen a un distinto contexto o autor la tasación queda para efectivamente el mundo de los galeristas o de los appraisers otra pregunta para Denise ¿qué porcentaje de lo que se subasta en Chile sale al extranjero? ¿queda un registro del destino de esos objetos de aquello que se vende? nosotros como Christis no realizamos subastas comerciales en Chile con el afán académico de enseñarle a las casas de subasta la verdadera estrategia y la transparencia hace unos años una casa de subasta que recién se generó le entregamos el know-how para aprender a subastar con paletas gente anónima con un circuito cerrado con teléfonos si es que había pero nuestro país sufre de una improvisación y falta de conocimiento enorme razón por la cual dejé personalmente como martillero público las subastas comerciales y estoy dedicada 100% a las subastas de beneficencia no solamente en Chile sino en España en México en Argentina donde los museos nos requieren para realizar sus subastas de beneficencia las cuales son generadas exactamente igual que las subastas comerciales en Chile no existe una formación para martilleros es solamente la capacidad y talento que pueda tener la persona para realizarlo pero no son entrenados como somos nosotros por psiquiatras por psicólogos por profesores de teatro etcétera para entender lo que es una audiencia y básicamente entender cómo se genera la expectativa sin mentir es es un trabajo no es ser conductor no es la farándula la gente cree a veces que se remate levantar un martillo y decirlo así detrás de eso hay una responsabilidad que lo puede decir el fiscal Roma legal que si uno incurre en participar de un remate en comprar en una subasta como martillero es penado por la ley y aquí lamentablemente ojalá pudiésemos tener en un futuro próximo alguna escuela y profesionales porque talentos sobran me voy a inscribir ahí otra pregunta para Denise que causó mucha sensación en tu presentación aquí dice desde su perspectiva y según su experiencia laboral ¿cuáles cree que pueden ser las razones por las que Chile no ha actualizado su legislación en cuanto a los impuestos que usted señaló para el comercio legal de obras de arte? es decir ¿alguien gana algo con restringir de ese modo el acceso a la cultura o a los bienes culturales más bien y a la ampliación del mercado del arte? ¿alguien gana con la restricción? bueno interesante la pregunta este seminario es justamente para enseñarles a ustedes y ustedes vieron la forma como los dos expositores anteriores Eduard y el fiscal Román trataron de entregar una cosa liviana nadie gana o pierde los países tienen que tener valores principios nacionalidad y solidaridad entender cuál es la misión de cada ser humano en la vida esto no se pide prestado es formación es educación nosotros desde muy pequeños desde muy niños tenemos que enseñarle a nuestros hijos que cuidando nuestro país vamos a llegar a ser más grandes ustedes ven cómo hablan los argentinos che mirá me das un tinto nosotros decimos señor me da un tintito me da un cafecito la cordillera nos ha aislado y somos muy pequeños y tratamos de emular y de copiar las distintas culturas las culturas americanas las culturas europeas aquí existió la salitre y somos todos ingleses llegaron los franceses y la arquitectura francesa sin embargo si nosotros empezamos a rajuniar con las colonias que tenemos podemos ser un país tremendamente orgulloso de lo que tenemos y de lo que estamos formando en las próximas generaciones entonces no es un problema de ganar o perder es un problema de criterio el museo debiera tener una comisión en que se seleccionan las piezas que pueden salir y si se prohíbe la salida se le da una solución a la persona porque no es justo que se le diga señor esta pieza vale 50 millones y usted no la puede sacar en los países civilizados como España como Inglaterra como Estados Unidos que se hace como les dije se generan los recursos en los directorios de los museos y la obra se adquiere para el museo o para una fundación sin fines de lucro y con eso la pieza no sale del país sin permiso las autoridades de aduana tienen que tener claro que aquí la persecución es para la droga y para el lavado de dinero no para la cultura pero también tienen que exigir que las piezas salgan correctamente eso es sumamente importante pero que la gente lo haga de mutuo propio como llegamos nosotros a Estados Unidos con una pieza de 10 millones de dólares y el americano le dice bienvenido qué pieza es de dónde es y todos los funcionarios saben de qué están hablando es un problema de autoestima los chilenos tenemos que sentirnos orgullosos de ser un país donde hay prácticamente no corrupción y esa es la razón por la que crisis está establecido acá muchos años nos costó llegar a establecer en una casa que tiene 300 años de existencia junto con Sotheby's con Philippe de Puri y con otras que son de mucho prestigio donde tenemos prácticamente 80% del mercado internacional pero hay que ser señores y parecer aquí no gana ni pierde aquí hay que ser nacionalista y lo que es del país tenemos que recuperar el patrimonio como lo hemos hecho nosotros cuando encontramos pintores topográficos que tienen iconografía chilena los ponemos en subasta y los ingresamos al país como la educación no es rentable las autoridades políticas no les interesa la educación pero nosotros si seguimos haciendo ruido si nos va a interesar ¿cierto fiscal? no hay más preguntas en este minuto hay algunas más pero son temas un poco más específicos para Denise que yo me imagino que los que la hicieron puedan encontrar un momento para conversar con ella así que antes de dar el cierre a esta mesa quiero agradecer a los tres expositores por haber venido a ustedes por haber estado y una pequeña conclusión así a vuelo de pájaro nomás porque hasta ahora del día ya nos dan mucho la neurona es que efectivamente hemos recorrido un camino en Chile pero también nos falta mucho por recorrer yo no estuve en la presentación en la mañana pero leo ávidamente la casuística comparada con otros países en términos de patrimonio cultural y natural y sé que efectivamente hay cosas en las que hemos hecho bien la pega como cites por ejemplo y hay otras cosas donde no hemos hecho bien la pega y nos falta mucho para avanzar las declaratorias de patrimonio mundial han sido una estrategia para asegurar hemos visto en el consejo monumento donde yo me siento como consejero en virtud de mi cargo de director de museo de nación de historia natural como las comunidades se han ido inclinando a usar la ley de monumentos para proteger su patrimonio no sabemos nosotros en el consejo estamos un poco desconcertados si ese es el camino y es materia de mucho debate cada una de esas postulaciones pero sabemos vemos conversamos yo por lo menos lo hago y nos damos cuenta que el tema de la protección del patrimonio cultural histórico natural cualquiera industrial sigue siendo un tema cada día más claro más vigente y que alcanza más gente y eso es lo que importa porque al final la ciudadanía empoderada es la que probablemente va a provocar esos cambios que estamos esperando hace tanto tiempo así que gracias a todos y nos vemos aplausos 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 aplausos